Hola, Adrián. ¿Qué pasa, Johnny? ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Todo tranquilo. Acá en casa. Vos sos el único que no ha salido con gorra. No, porque si critico tengo que dar el ejemplo. Está largo igual. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo vas a afrontar este periodo de cuarentena ahí en casa? Bien, Johnny, acá estamos. Encerrado, solo. No pudo venir la familia. Por todo este tema. Pero bueno, nada. Acá interactuando con varias cosas a la vez como para hacerlo más llevadero a los días. Porque, bueno, suena aburrido. ¿Cómo está tu familia, tu hijo allá en Argentina? Me contabas que estaba próximo a venir y que por el tema no pudo volver a la ciudad. Bien, sí. Bueno, él está en su casa con su mamá. Están haciendo la cuarentena. Sí, el fin de semana que iban a venir fue cuando cerraron acá el tema de los aeropuertos y demás. Así que, bueno, no tuvimos la posibilidad de que venga. Una lástima. Pero bueno, el cuidado también ante todo. Así que vamos a esperar que se quede ahí, que todo pase, que todo vuelva a la normalidad. Ojalá sea pronto. Ojalá podamos ayudar todos a que eso pase. Y bueno, y pronto tener un reencuentro. Lo positivo es que el club ha dispuesto de las herramientas para que ustedes no pierdan la forma y el estado y puedan realizar las rutinas de la casa. Sí, bueno, es... Con esta incertidumbre de lo que puede llegar a pasar y demás, la verdad que afecta a muchísimas entidades, en este caso al club, a nosotros como trabajadores. Pero bueno, tratando ahí de ayudar a que el club esté bien, que el club no tenga ningún tipo de inconveniente en cuanto a los sueldos y demás. Ahí dimos una mano y de parte del club siempre la mejor predisposición, con las herramientas de trabajo, con las herramientas virtuales de entrenamiento que tenemos. Así que ahí la vamos llevando. Los dos de la mejor manera para que a nosotros tampoco nos caiga tan mal este tiempo de parate. Buen gesto, Adrián. Lo hablaba usted y lo mencionaba, el tema de la reducción de salarios. ¿Algo para ponderar y para alabar de ustedes, de los jugadores, que decidieron tomar esta medida para apoyar al club en esta situación? Bueno, pero eso es algo que se cae de maduro. No podemos tomar una postura nosotros ahora de no querer o de ir en contra de eso. Me parece que esto es en conjunto, todos, todos, todos juntos, buscando la mejor alternativa. Y nada, no hubo ningún tipo de problema. Por eso fue simple el tema. Y bueno, decidimos tratar de colaborar y ayudar al club a que no tenga problema. Adrián piensa que después de esto vamos a empezar a valorar muchas cosas que día a día no lo hacíamos. ¿Algo tan básico como un simple rondo o una mosquita ahí en el entrenamiento y que en este momento no lo pueden hacer porque no se puede tener contacto ni estar ahí a la interperie? Sí, bueno, yo creo que en la vida cotidiana de cada uno, como te digo, yo me estoy encontrando aún más solo. Estoy descubriendo más la soledad y la verdad que tiene sus cosas, tiene sus cosas buenas. Yo creo que ojalá nos inunde el amor para el otro, ¿no? Saber comprender, empezar a quererse un poco más, valorar. Ahora nos damos cuenta que el dinero no vale de nada. No sirve, los lujos no sirven, la acumulación de riqueza no sirve. Solo sirve el amor, la luz, las ganas de vivir, de ayudar. Que para eso lo hacemos muy bien. Creo que el ser humano es muy solidario y lo estamos mostrando, que somos lo que podemos cambiar el mundo. Ojalá si sea, ojalá si todos lo tomen. Pero veo en las redes sociales y en muchos lugares el cariño, el vínculo que se está formando dentro de las casas. Eso ayuda a recomponer muchísimo las relaciones. Y está muy bueno interactuar, es como conocerse un poco más en lo profundo. Y esa es la idea, que todo sea más amor y armonía. Y que la acumulación de riqueza quede de lado porque no sirve para nada, sinceramente. Y no ha sido nada fácil la vida y la carrera de Arregui. Le ha tocado batallar. Y es quizá por eso que tienes espíritu combatido y de lucha cada vez que sale a la calle. Ah, mi manera de vivir, más que en la cancha. También lo represento ahí, sinceramente, quizás. Es mi manera de expresar mi personalidad. Pero la vida que tuve me ha marcado un camino, me ha marcado mucho aprendizaje, constantemente. Lo bueno, lo malo. El otro día me hacían una entrevista y me preguntaban si mi familia se iba a sentir orgullosa de verme en la cancha de Boca, en la Libertadores. Y yo le dije que ya lo estaba, que la gente que me aprecia, que me quiere. Muchos de los que están escribiendo acá son amigos que he hecho en el fútbol, en la vida. Entonces, yo creo que la honestidad va por sobre todas las cosas y eso fue lo que mi infancia, lo que la vida me hizo aprender, ¿no? El valor, los principios y de ahí para adelante. Fue muy bonito lo que te tocó vivir en Tucumán, cerrar esa serie, vos que jugaste en el equipo rival y venías de no haber podido actuar en los clásicos y esa reivindicación y ese momento para volver a destacarse. Eso fue bonito para vos y para el grupo. Sí, la verdad que fue algo muy lindo, ¿no? En el fútbol son muy pocas veces las que uno tiene esa felicidad, donde se llena de felicidad y hace feliz muchísimo a los demás que están del otro lado, ¿no? Nosotros somos los que jugamos, pero hay mucha gente que la pasión lo lleva a sentir, a ser feliz y a estar triste cuando los resultados no se dan. El fútbol tiene más momentos malos que buenos, es la realidad, porque no es así. Yo lo pienso de esa manera, entonces los momentos esos son únicos e irrepetibles y, como dije, en su momento van a quedar grabados para siempre en la cabeza y en los sentimientos de cada uno. Fue una de tantas que tuve y la verdad que fue divino. Fue muy lindo, más que nada porque se sintió así en el grupo. Pudimos lograr el objetivo que tanto queríamos. Nosotros nos habíamos planteado y propuesto ese objetivo, de poder entrar en la Libertadores. Es un paso muy importante que hemos dado. No solamente yo que metí el penal a lo último, todos lo dimos. Me dio la oportunidad de poder cerrar ese ciclo y así fue. Fue toda una alegría y se sintió la alegría de la gente del otro lado y nosotros estábamos muy felices y somos muy felices de poder haber logrado eso. Noto ese entrenamiento y trabajo. ¿A qué dedica Adriana Regui sus tiempos libres y de ocio? Bueno, acá tengo varias cosas. Estoy leyendo mucho, aún más de lo que venía haciéndolo. Por momentos toco la guitarra, tengo mis momentos de escuchar música, de hacer ejercicio. Voy como partiendo todo el día en momentos y le dedico ese momento con tranquilidad, con alegría, llevándola, digamos, sintiéndolo. Así que hay varias cosas para hacer. En la soledad hay varias cosas para hacer. Ha sido una buena compañera la guitarra. Por ahí los hinchas le están pidiendo que se toque una. Sí, bueno, la música yo soy, yo no soy un músico, no estudié para tocar guitarra, ni para cantar, ni nada, ¿no? Solamente lo hago porque me parece que es un canal de conexión muy bueno, que es un canal de conexión muy lindo, que transmite amor, que con una canción le puede alegrar un día a cualquier persona y la música es arte. Entonces, yo canto sinvergüenza cuando toco, mayormente trato de hacerlo con la gente que está en el momento, agarro y arranco, como hace Manu, como hace Manu Chao. Me siento en esa guía de cantar por alegría solamente, no para entonar ni nada por el estilo, solamente para distraer, para hacer feliz al que está al lado mío y compartir una canción. Adrián, y algo curioso es que en el camerino y la mayoría de los jugadores les agrada escuchar salsa, reggaetón, mientras que te inclinas por otro género, más como el rock nacional de tu país o la música protesta. Sí, bueno, sin duda, digamos, trato de que cada contenido de las canciones, yo le digo a los chicos que no me gusta el reggaetón porque no le encuentro un contenido, un mensaje bueno a las canciones y menos a los videos, pero yo respeto todo, al que le guste reggaetón le guste, yo en momentos que lo escucho no tengo ningún problema con ningún género, solamente de que trato de enfocarme más en el mensaje, me gusta comprender mucho las letras de las canciones, interpretar a mi manera el arte que nos deja el músico, porque sin embargo el que escribe una canción nos las deja para que nosotros la interpretemos de la manera que queramos, o que cada uno tenga su utopía de la canción. Eso es lo bueno. Pero los chicos, sí, la salsa me gusta muchísimo, el vallenato me gusta muchísimo, no soy muy malo bailando, es mentira, Murillo lo dice así porque soy el más duro y cuando se ponen a bailar ellos me dejan chiquitito. Entonces yo siempre para crear buen ámbito ahí de risa y demás trato de tirarme unos pasos, pero soy verdaderamente duro en la música. ¿El gol en la final contra Cali ha sido el más importante de su carrera? Sí, sí es. Yo siempre digo, como te dije recién, yo todos los momentos lindos esos los guardo para mí, los guardo, mirá, ayer hablaba con un amigo y le decía de que hacía 18 años que me había ido de mi casa. Digamos, yo me fui más o menos a los 10, 8, 10 años de mi casa, digamos, salí a la aventura de la vida, de estar con otra gente que me crió otra familia y bueno, uno en la soledad piensa bastante. Entonces digo, puta, hace 18 años que estoy de acá para allá, vagando, nómade. Y te digo, la verdad, lo disfruto mucho, lo disfruto muchísimo porque, más allá de que extraño la inmensidad a mi hijo, trato de que tenga su porqué y que tenga su rédito, todo este viaje que estoy haciendo, tratar de conocer, me gusta mucho relacionarme con otras personas, conocerlas, es algo hermoso eso, la verdad. Y bueno, acá me está pasando, sinceramente, pero los momentos del fútbol, los malos, que son muchos, los tengo también guardados y los momentos lindos son esos, sin duda. Pero más allá del gol, el haber logrado la copa, para mí fue mi primer título. Entonces, era más eso que el gol, sinceramente. He tenido otros momentos, también en Tempelay, ascendimos por penales, me ha tocado marcar un penal también. Son momentos hermosos que te deja el fútbol y son muy pocos de tantas tristezas que conlleva. Darían para ir finalizando y para ir con David que ya nos está esperando. Uy, está como le gusta la cámara, ¿no? ¿Le tiene algún mensaje para darle? No, que venga a buscar la comida, decirle, le tengo que andar buscando la comida, ¿podés creer? Listo, ya vamos a conectar con él. Es un amurriento de nuestras costumbres. Le mando un saludo grande al que manda todas las naranjas esas, Alejo Gabriel. Saludo para toda la gente de Berazategui, que los quiero muchísimo. Decirle a David que venga a buscar el matambre de cerdo a mi casa. Ese es el mensaje, ese es el mensaje. Adrián, muchas gracias por atendernos y esperemos que pronto nos volvamos a reencontrar. Dale, Johnny, te falta el pantalón corto del medellín nomás, ¿no? Te hicieron vestir todo. Sí. Un abrazo grande. Yo me he visto como si fuera para la calle porque ya me está haciendo daño el efecto. Como siempre. Un abrazo grande y buenas noches. Un abrazo grande. Chau.